Ayo Gera Namaste, yo soy Dr. Yehen Kakesheri, médico ayurvédico del centro Naturveda. Hoy les hablaré sobre el tratamiento para los ojos. Ayurveda explicando 5 tratamientos más importantes para los ojos. La primera es Anjana, es la limpieza de los ojos. Segundo es Ashjodhana, es la instalación. Trasera es Shana, es lavado de los ojos. Cuatro es Tarpam. Cinco es Purapaka. Hoy vamos para explicar el primer procedimiento que se llama Anjana. La palabra Anjana significa piedra negra o colirio negra. Este tratamiento utiliza la piedra negra o colirio negra. Por eso este tratamiento tiene el nombre Anjana. En este tratamiento, utilizando un instrumento muy especial de la plata, se llama Shalaka. Este procedimiento se hace en la inferior del parpado interior. Y la indicación es Anjana es indicado para los dolores de los ojos, conyuntivitis, catarata, miopía y la parálisis facial. La contraindicación es heridas abiertas, golpes y en el tiempo de la fiebre. Ahorita vamos para el procedimiento. El paciente se senta en una posición muy cómoda. La medicina más común utilizando se llama el Anjana Kuranga. Es una medicina muy especial y tiene una consistencia como una gel. Y después, la terapia se coloca tres o cuatro gotas de medicina en la mano. Después, sube la Shalaka en la medicina. Y con la mano izquierda, abra los ojos de la paciente. Con la Shalaka, coloca la medicina en la interior del parpado inferior. Y lo mismo procedimiento para los otros ojos. Y una vez aplicando la medicina, mejor abar que cerrar los ojos y mover los ojos interiormente. Y se hace un masaje muy suave, arriba de los ojos, cerca de las cejas. Y a veces, este procedimiento se produce ardor y lacrimación. Y la lacrimación es una muy buena síntoma para el tratamiento Anjana. Una vez terminé la lacrimación y la ardor, la post-tratamiento es lavado de los ojos con una agua medicinal. Se llama Shalaka. Ahorita, vamos para la tip de día de hoy. Para la salud de los ojos, Lavar los ojos con agua ambiente, dos veces al día, una vez en la mañana y una vez en la noche. Gracias.